El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Juan José Abraham Dager, resaltó que durante este fin de semana se registró una afluencia de 30.000 personas en el puerto de Progreso, lo que originó que aumentaran las ventas de restaurantes y comercios. Indicó que las ventas se incrementaron en un 5% con respecto al año anterior, lo que augura que el mes de agosto será de mayor movimiento y de arribo de más pacientes locales, regionales y nacionales. El líder empresarial indicó que, aunque parece que el arranque no ha sido bueno, la afluencia se muestra regular y la mayoría de los visitantes a las playas del estado son locales, debido a que todavía el pasado 21 de julio, en otras partes del país y en algunas escuelas de la entidad, concluyó el ciclo escolar 2016-2017. Indicó que hasta ahora ha sido un periodo vacacional que no ha llegado al máximo movimiento, a pesar de tener visitantes en los sitios turísticos de la entidad, y se espera que este incremente en los próximos días, pues esta semana muchos turistas nacionales llegarán a la entidad para pasar parte de sus vacaciones en los distintos lugares de Yucatán. Notivision. 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 Gracias.